1, 4, 5 Tengo buena mente para hacer dinero Yo no sé por hambre, gasto de prisionero Cuento con mi gente, puro amigo sincero No sé de andar hablando mucho menos de paleta Voy a perder el bajo con un barache de baqueta En la formequita nomás para dar la vuelta Si tira el aceite tengo bien llena la cuenta Comparen, ahí quedamos bien Arriba, semáforo No sé de andar hablando mucho más de paleta No sé de estar pensando mucho más de paleta Yo no sé de andar hablando mucho más de paleta